Hablemos a hablar, pasemos a hablar de justicia racial. Quiero que conste que nunca respondió a la pregunta. En el próximo debate Joe Biden pudiera responder, pero el país merece saber. Un técnico de 26 años fue muerto, le dispararon y empezó una investigación. Las fuerzas del orden entraron a su departamento, dice la policía que se identificaron. La novia de Taylor dice que no les oí identificarse. Primero hubo un disparo, quedó herido el agente de policía. Dispararon más de 20 peines. Dice que estaban actuando de acuerdo a ley. Ninguno se le ha encausado en conexión a esta muerte. Senadora Harris, en el caso de Breonna Taylor, ¿cree que se hizo justicia? Tiene dos minutos. No, no creo. No creo que haya sido así. Sí, he hablado con la madre de Breonna y con su familia, con su novio. Ella era una mujer hermosa, mujer joven. Quería convertirse en enfermera, enfermera registrada. Quería trabajar afuera para saber lo que ocurría en las calles y para salvar vidas. Y su vida se perdió de manera violenta, sin justificación. Y me hace reflexionar. Los ocho minutos y cuarenta segundos de los que fuimos testigos en los que un hombre fue torturado y asesinado bajo la rodilla de un oficial de policía armado y en uniforme. Y todas las personas en nuestro país, de todas las razas, de todas las edades, extraños unos a otros, marcharon codo a codo, luchando para que finalmente llegáramos a ese ideal de justicia equitativa bajo la ley. Y fuimos parte de marchas pacíficas. Nunca vamos a permitir la violencia, pero siempre vamos a luchar por los valores que respetamos, incluyendo la lucha por lograr nuestros ideales. Es por eso que Joe Biden y yo dijimos en este tema, yo he sido... Yo conozco la diferencia entre los buenos policías y los malos policías. Yo he sido fiscal. Por eso Joe y yo inmediatamente vamos a... Vamos a anular que se haga un apriete de cuello, porque sin eso hoy estaría... George Floyd estaría... Floyd estaría vivo. Vamos a descriminalizar la marihuana. Vamos a liberar los registros de aquellos que han ido a prisión por marihuana en una cuestión trágica de personas de color en Estados Unidos.